¿Qué es el gobierno de San Quintín? 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 que nada no tienen para suicidarlos. Suficientes problemas tiene en la carretera y en los poblados que atienden como para poder ir a resolver los problemas de nosotros. Yo creo que, exagerándole un poco, los organismos que no son atendidos por la sed no tienen ningún motivo. Si no lo entregan, pues ¿quién los va a atender? Normalmente cuando tienen algún problema acuden al municipio, a la delegación primero, luego al municipio, luego al Estado, o luego a la misma comisión. Y la sed les ayuda a todos. En la medida de sus posibilidades, los atienden a todos, pertenezcan o no al organismo. Desgraciadamente, no los puede atender con la constitución que ellos quisieran. Y lo ideal sería que se integraran en la zona de San Quintín. Esa sería la recomendación. Y más o menos eso es lo que traemos a nivel entrenado. La otra cosa es el drenaje. Si no hay una posibilidad de meterse en el drenaje y en la zona de San Quintín. Porque, si bien es cierto, lo único que tiene drenaje es la zona de Santa María, que es una vez con la extinta inmobiliaria. Bueno, de ahí en fuera nadie tiene drenaje. Entonces, es importante tener el crecimiento que usted está teniendo en esa zona. Para que la sed pueda entrar a ponerle drenaje, primero tiene que entrar con el agua. Los que ya tienen con el agua, se está viendo la posibilidad de conseguir recursos para ponerle drenaje. Eso es lo que pasa.